Bueno gente, quedan 20 segundos, cuando llegue a 10 hacemos la cuenta regresiva, hacemos la cuenta regresiva cuando llegue a 10 Y... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 A ver que tal 1, 2, 3 No ¿Qué pasó? ¿Los fuegos artificiales qué? ¿Qué? Bueno, creo que faltan como 15 segundos ahora Nos han troleado creo ¿Cuánto falta? 21 segundos dice ¿Y qué pasó? Se reinició dice Nos han timado No sé qué pasó Todos ahí esperando No A ver Es que se muestran, sí, 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 es que se tienen que mostrar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A ver Vamos Está bien el sonido, ¿no? Vamos, 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 vamos Bueno, eso no creo que sea Espera Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira Ahí va cambiando Y nos vamos a Rusia El lugar donde gobierna Putin Teretere, 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 ten Ahí explotaba todo ¿Se imagina? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Moscú ¿Se ve? Sí Sí se ve Están para el otro lado los fuegos artificiales ¿Quién fue el que colocó la cámara? No La cámara No Esto es una decepción Una decepción Una decepción tras otra Ahí está Dos Mirá, mirá, mirá Ahí están Ahora los mueve, ¿no? Qué bonito, ¿no? No Y es con el paisaje que queda mucho mejor, ¿o no? Qué bonito, ¿no? Hay algunos que te vienen como con formas, ¿o no? Muy bonito, la verdad Ah, que ahí tenemos el reloj Pero estaba muy lejos para ver, ¿o no? Eh, pero que se pasó de las doce Son como las doce y cinco ahí Miren Ah, qué bonito, ¿no? Bueno Ya que no los voy a poder mirar En el cielo lo puedo mirar por acá Y hay mejores, te digo La cámara tampoco está muy bien ¡Ojo! ¿Algún que dejarán lo mejor para el final, ¿o no? Sí Está en HD esto Talidad 720 Bueno, es la máxima que puede Está a... El directo está a 720 No lo puedo colocar a 1080 Qué bonito A ver, vamos Vamos que va mejorando Vamos que va mejorando ¿Saben qué es lo malo? Que se escucha de un solo lado Está al máximo el volumen, gente El volumen está al máximo No lo puedo subir más Es así como se escucha Qué bonito Bueno, ahora vamos a ver lo de los otros países igual A ver, vamos a ver cuál es mejor Es hermoso La verdad que sí Es hermoso La verdad No le voy a mentir Es hermoso No, pero se ve re bien Mirá, mirá Bueno, ese no explotó mucho Si me quedo callado es porque estoy mirando Más que nada Bueno, ahí alejo un poco la cámara Mirá, mirá, mirá Qué bonito Y al final van a dejar los mejores, creo, ¿no? Van a dejar los mejores para el final A mí me gusta ver esto La cantidad de luces que hay Otro año más que se va En la bella Rusia En la madre Rusia Otro año más que se fue Esperá, ¿eso era el final? No, esperá Esperá que te doy asfalto o no ¿Eso no más? No me joda Pensé que iba a seguir Escuchen gritos de fondo, eso sí Pensé que iba a ser mejor Ahora vamos a ver lo de los otros países Que han pasado A ver si fueron mejores o no Y vamos a ver cuál fue el mejor Bueno, yo no creo que haya nada más Ya terminó A ver, vamos a ver Vamos al principio El primero fue Nueva Zelanda Voy a bajar un poquito de volumen Espera un segundo El primero fue Nueva Zelanda A ver 47 minutos faltan Dice 9 minutos 1 minuto A ver Estos son los buenos A ver Deme un segundo Que quiero ver Vamos a dejarlo cuando Este por empezar No Policía de Tokio Bueno, que sí Que no me interesa ¿Qué es eso? Está Sin sonido, les digo Esto está sin sonido No, no, no Que no se va a ver completo A ver No sé ni lo que están diciendo Pero bueno Quiero ver los fuegos artificiales No quiero ver esto Ah, es como una prevención Contra el COVID No sé ni lo que están haciendo Que sí, que sí Que creo Los fuegos artificiales A ver Lo voy adelantando así Porque hay un barco A ver Yo creo que más o menos por acá, ¿no? Tendrá que estar por empezar A ver A ver Cómo va esto Creo que más o menos por ahí Tiene que estar Pero creo que es un poquito esto Hay un barco A ver Lo voy adelantando un poco Ahora, ¿no? Es que He decidido ahora El El Video este O demás Ahí está Ahí está Miren, a ver Ahí está empezando Ahí está empezando Este es Nueva Zelanda Fue el primero Es que los Es que los países grandes Hola Mati Bienvenido Sí, acá mirando Los fuegos artificiales De Año Nuevo De los diferentes países Que hubo Y de los que están dando ahora Recién vimos El de Rusia En tiempo real Y ahora estamos viendo Los pasados El primero fue de Nueva Zelanda Quiero ver A ver Qué tal son Vamos a ver Cuál es mejor A ver si es mejor El de Nueva Zelanda O si es mejor Ahí está bien Sí O si es mejor De Nueva Zelanda El de Rusia El de El de Taiwán O el de no sé Que dónde Más allá Para recibir El año Nuevo 22 2022 Sí, pero no Bien empezado A ver Hay como explosiones Pero no No serán disparos ¿No? No serán disparos Como acá A ver Bueno Aunque también se festeja Con disparos Dentro de todos En algunos países Se dispara al cielo Y listo Se viene Se viene Se viene Muchas luces Hay en los puentes ¿No? Bueno Es Ciudad de primer mundo Bueno País de primer mundo Nueva Zelanda Recién 22 Con show De fuegos artificiales En Auckland A ver A ver Con esto La verdad Eso Bueno No Es solamente eso Unos fuegos artificiales Normalitos Y bocinazos Por todos lados Bien Vamos a cambiar ¿Qué más hay? Va a salir la noticia Ahora, ¿no? No Bueno, no Era solamente eso Vamos a Sydney ¿Cuánto es una hora y media? Y más o menos Diría que por acá Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bueno, ahora no me interesa Yo quiero ver los fuegos artificiales Bien que hizo una entrevista Y todo Pero quiero ver los fuegos artificiales Mirá Allá se ven ¿O no? Ah, no son luces Esto es Sydney City of Sydney Sydney Sydney, ¿dónde era que estaba? Bueno, más o menos cerca de Nueva Zelanda ¿No? No, ¿era en Australia también o no? A ver Vamos a adelantar un poco ¿Empieza o no? Lo que me gusta del suelo Son los que le han colocado el puente Las luces A ver Nada Mirá, ahí la gente esperando Ojo Ojo con este Enfocando ahí a las chicas O la voy a dejar ahí Están todos festejando ahí A ver si comienza Ah, 45 segundos Mirá Ahí está la cuenta regresiva Ah, pero Esto está mucho mejor armado ¿O no? Mirá 38 segundos 37 37 36 Bueno, hasta el momento Pagando Rusia O no Nueva Zelanda De los últimos Vamos a ver si este supera A Rusia Ustedes que me dicen ¿Supera o no supera A Rusia? Yo creo que lo puede superar fácilmente Tampoco es que Rusia Haya dado un espectáculo Wow Tampoco Rusia lo hizo bien Pero tampoco Wow Fue Normal Quiero ver acá Ace 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year Ojo ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! A la mierda Está muy alto A la mierda La cantidad de fuegos artificiales que hay Espero que no tenga copy Igual ahora me da lo mismo Ojo, 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 ojo Esto es espectáculo 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 Está rojo el cielo Rojo, rojo Está bueno porque también van cambiando de colores No es que van agarrando De diferentes colores, no A lo mejor agarro rojo primero, después blanco Después morado, ahora de vuelta rojo Encima la canción combina Porque está sincronizado con los fuegos artificiales también Eso me encanta Los que van saliendo así como del puente Estos Como si estuviese disparando, eso me gustan Eso del puente me encanta Que sea como 10 minutos La cantidad de pólvora que han gastado ahí En los fuegos artificiales Pero igual eso está hecho por profesionales Un millón mínimo se han gastado O más En todo esto Porque no es que con 10 mil dólares y eso te compra esto Más necesita Mínimo un millón Mucho presupuesto Demasiado presupuesto O a lo mejor 10 millones No sé cuánto pero muchísimo dinero se han gastado Mirá, mirá Mirá, mirá Esto ya falta Dicen lo que gana Rubius por mes No Esto cuesta 100 veces más De lo que gana por mes Creo Mirá, una cascada como de fuego ¿Vieron? Ese puente estaría cerrado Seguramente El público Una cajada de lava parece No, este le pasó el trapo a todos Bueno, ahora sí La ronda a lo loco Creo Muy buena Muy buena Ahora sí la ronda a lo loco ¿No? Y ahí terminó Muy buena Muy, 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 muy buena Vamos a ver los otros países Si superan Pero lo dudo Algo que le puede llegar a superar Son fuegos artificiales con formas Eso Lo puede llegar a superar Pero estuvo muy bueno Demasiado bueno Un espectáculo así Pero que este Hemos como 10-15 minutos Más o menos, ¿no? Estuvo muy bueno Este era de Sydney Creo que ya está, ¿no? No hay nada más A ver Esperen Bueno, ahí Están hablando De que terminó ya ¿Cómo era que se llamase? Era para Era como un Para dar conciertos, ¿no? Como un anfiteatro O un teatro No, listo, ya está Ya va a ser un calor ahí Lo malo es que el agua debe estar toda llena de polora ¿Y el que sigue? ¿Cuál es? A ver Vamos a ver quién sigue Uy, Corea del Norte Una hora A ver cómo festejó Corea del Norte Corea del Norte Corea del Norte 43 minutos Espera Bueno, Corea del Norte No Quiero que los poder Artificiales No, no, no Quiero que los poder Artificiales Que sí, que sí Ahí está, mira Que no Espera Espera, espera, espera A ver Bueno Vamos a ver los festejos De Corea del Norte A ver qué tal Ahí está, mira A ver qué tal nos va ¿Por qué tantas canciones? Me van a censurar todo el video, creo Va Espera, ¿son corazones? Son corazones, ¿no? A ver, vamos a ver Creo que son corazones O por lo menos tendrían que ser Aunque hay unos que parecen otra cosa Pero bueno Tendrían que ser corazones de por sí Pero el tercero desde la derecha No parece un corazón, la verdad Parece otra cosa ¿O no? O yo decía con mejores formas Sí, son corazones Son juegos artificiales de corazones Bueno, este es en segundo lugar Por el momento Es que a Sidney no lo podemos superar Por el momento Con lo que nos han dado A ver Muy Espera un segundo Está muy alta la canción Está demasiado alta Que sí, que sí, que sí Está demasiado alta la canción Uy, en frente de la cámara ¿Por qué todos tienen que tener canciones? ¿Por qué todos tienen que tener canciones? Está mucho mejor, ¿no? Está mucho mejor el otro El de Sidney Va, por lo menos para mí Va, y para usted Sé cuál fue el mejor hasta el momento Para mí el de Sidney 100% Después le sigue este Después le sigue el de Rusia Y después el de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2022 Ojo Están todos ahí festejando Un año más Un año más Que sigamos vivos Por el virus Y todo eso Están buenos los fogas artificiales La verdad A mí me gustan Fueron los primeros que hemos visto con forma Y de corazón encima Ya con forma de corazón Los primeros A ver Después no sé si me dejaré silenciar las canciones La verdad Otro corazón Medio deformas en los corazones Pero bueno Es lo que hay por el momento ¿No? A ver La canción no me gusta A ver Después que sigue Oh, ya termina Ya termina por suerte Después sigue Taiwán Te pongamos el de Taiwán Espero que Taiwán supere Mirá como quedó todo ahí Eso está bueno porque Está como la nube de fondo ¿Ven? Mirá Se ve muy bien ahí Con el humo de fondo Y eso ¿Y por qué está pasando un yate por el medio? Bueno, un yate Un barco de estos Y este debe ser como el himno de Corea O no sé Estuvo festejando Bueno, algunos países ya fue Año nuevo Por suerte Esperen un segundo Y sigue Está bueno que sean largos Pero ¿Ahí tiene algo en el medio? Como que Explotan pero con algo en el medio ¿No? Como un símbolo No sé ¿Será una manzana? Y después se abren Como si explotaran Y ahí termina la canción Y termina el forza Bueno, me gustó ¿Y empezó otra? Oh, eh No está mal Pero a conversión con Sidney Olvídate No lo superan Duran mucho, ¿no? A ver, después sigue Taiwán Tailandia La India Dubái 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 quiero ver Fuera es 6 y media Y después está Rusia Que ya lo vimos Y después sigue Grecia Que quedan Como 10 minutos Para Grecia No todos los países Hacen esto Solamente están mostrando Como lo más importante Que hacen ¿Serán calaveras? Es que no sé Es que no sé Que es eso Del medio No sé Si tiene forma O no Este también está bueno Bastante presupuesto Le han puesto Ahí al compás Todo, ¿no? ¿No? Y sigue todavía, la cantidad de, ni en la nube de humo o de pólvora que hay ahí en el cielo. Miren, ahora cuando vaya a explotar uno de estos, mira, se ve todo gris en el fondo, la cantidad de pólvora que hay. Pero los otros no estaban así. Debe contener mucha pólvora esto. Ojalá esto se hace con pólvora negra para la explosión y pólvora blanca para la luz, ¿no? O algo así era. Ojalá. pero quiere que estén para tratar el copy que voy a tener y está por el sur no me acuerdo a ver cuál de las coreas fue mejor me gustó la verdad estuvo bueno ojo con el final ojo con el final 2022 eso no lo tuvo el otro ay ahora estoy en entre duda es que pueden ser cositas pero bueno es que son formas en el cielo que les dan pero la cascada de de fuego que le hicieron al puente va a ser complicado de superar ojo con el 2022 ese taratán ya más formas y que son como de resuertes no taratán taratatán taratán bueno son chiquitito bueno chiquitito nada ahora son una esfera blanca mira son como arañas gigantes o no como pedazos de algodón me gustó me gustó bueno este queda segundo por el momento pensé que iba a ser peor ah que sigue todavía ah pues no estuvo muy bueno la verdad muy muy bueno o no usted que me dicen a mí me gustó no fue mejor que el de sydney pero estuvo bueno estuvo muy bueno el de el de corral del norte bien no quiero escuchar noticias a ver taiwán taiwán dos minutos a ver como 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 para para la palabra por decir esto que pero a ver los de taiwán ahí van a ver lo voy a adelantar un poco a ver los fuegos artificiales de taiwán si no estuvo muy piola si no es que el de corea del norte estuvo muy piola pero a ver quiero ver el de taiwán pero el de sydney no hay súper no es superior catorce ah de el edificio sale todo ¿solo eso? ¿solo eso? pam 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 se friso ah no ah no ¿qué es esto? se les mojó la cámara ¿no? se les empañó la lenta de la cámara gente si les digo la verdad si les digo si les digo la verdad prefiero el otro cualquiera de todos menos este este no me gusta de por si no me gusta es que a ver esperen que veas un poco de volumen dame un segundo ahí está es que es ¿cómo es que se llama esto? es un edificio nomás y está larrando luces no es nada impresionante aunque no sé cómo decirlo a conversar con los otros es muy simple esto es Taiwán pensé que iba a ser otra cosa bueno lo voy a pasar no sé si va así pasando luz a ver esperen son solamente luces ah sí no hace formas ni nada ¿no? va a seguir largando luces así es un vals ¿no? lo que estás haciendo de fondo ah no nada que ver nada que ver lo que dije oh sí ahí no me acuerdo está bueno está bueno no digo que esté mal no digo que esté mal pero a comparación con los otros le falta impacto como que es solamente un edificio del que va haciendo fuego artificial está por salir Grecia ahora pensé en los comentarios no sé si no si no si no prefiero los otros si no prefiero los otros estuvo más los otros el de Sydney y el de Corea aunque esto supera a Rusia y supera a Nueva Zelanda Nueva Zelanda seguro último pero de por sí encima están acompañados como con luces ¿no? a ver ¿qué más nos falta después? después sigue ¿quién sigue? Tailandia la India y Dubai nos quedan esos tres nomás y nos queda Grecia y el treno estuvo bien pero no tanto como el otro a ver quiero ver cómo está Grecia damos un segundo no pasa nada no sé si esperar no es que van a faltar quince minutos para Grecia así que no a ver Tailandia vamos a ver Tailandia el que sería de Taiwán ¿no? sí el que sería de Taiwán Tailandia voy a ir a los fuegos a revisores directos no sé cuánto falta no dice ¿no? está bajito se escucha medio bajito ¿no? a ver esperen que lo voy a devolver un poco ¿no? a ver no, no, no espera un poco más un poco más ahí está six four three bueno ya empezaron antes empezaron antes creo de coso encima les ha quedado ahí no sé si el cursor ahí o no sé qué y se ve como es ese título blanco no sé qué es uy uy ah pero acá sí están tirando tere teten para 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 el corazón también este aquí está en vivo está en vivo tocando es un poquito para ahí está tocando en vivo la emoción como con forma de corazón los poderes iniciales de esto también y hong kong no está china oa lo mejor más tarde largará no sé no sé qué hora será en hong kong ya tiene que haber pasado no la hora miren no pero que hay por toda la cosa por toda la ciudad no no sé si tirarán los habitantes también o si solamente tirarán ellos no sé cómo se llaman esos poderes iniciales son como serpientes no holo ojo mira de como un arco iris eso bueno con un arco iris no pero de ver los colores azul rojo verde amarillo anaranjado creo no sé está bueno está muy bueno esas fueron como espadas vieron mira como si fuese como espada de las arriba hace como ese efecto no pero después se pierden hasta que canción era no me acuerdo para 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 bueno ahí no era está todo con el saxo Este me gustó también No, este queda tercero O no, o puede que quede segundo A ver, en mi lista Está muy bueno ¿Qué es eso de CP100? No sé qué es CP100 Combat point 100 Punto de combate No sé que son de CP100 Hoy después Esto es Esto es Tailandia, ¿no? Después sigue Después sigue la India Y Dubai Y Grecia Gracias, faltan 10 minutos todavía Ah, y este era No me sé el nombre Pero sé más o menos Cómo va Era esa, ¿no? Ya veo que no era Y en sus países ¿Qué hora es? Más o menos Acá son 18.51 Faltan 5 horas y 10 minutos Para año nuevo A ver A ver A ver A ver A ver A ver el copi por todos lados me van a meter copi por todos lados este directo cuando esté resumido no creo que se pueda 15 18 y 52 así también pero pensé que en chile era una hora menos así que la misma hora que acá pensé que era una hora menos ahí en chile bueno si son de 52 mejor vamos a tener la misma hora entonces tengo la misma hora yo también tengo 18 y 52 justo esto me gustaron me gustaron los fuertes de esto después seguramente yo veré por mí mismo lo que más fuertes visuales porque te da falta para que también todo nosotros somos casi de los últimos que recibimos el año el continente el continente americano míralo no sé qué dijo en el final pero y igualmente no sé qué dijo al final esto bueno este me gustó era como tercero a ver india quedan unos siete minutos para grecia india me gustó me gustó bastante imagen que había como canción en vivo y eso como van de envío ojo ojo eso era pelea no o no sea un carajo a ver india se ha ganado con un teléfono o que es que no se ve está empezado ya bueno esta cámara se parece a la de mi teléfono la verdad no lo voy a negar o incluso mejor que la de mi teléfono no pero a no que está grabado esto dice un minuto 45 pues bien nada del otro mundo la verdad ya se quedó trabado ahí no este es el peor definitivamente están teniendo unos peditos ahí parece que no pero nada este lo voy a quitar no es ya no me queda dubai y me queda grecia que ya debe estar a ver nueve minutos para grecia bueno vamos a ver dubai a ver dubai después después vemos grecia dubai tiene que ser hoy es que la india me decepciona me ha decepcionado la india a ver dubai el minuto de dubai recibe el año nuevo 2022 con show después de revisar vamos que nos quedan los últimos pero es que dubai es el es más que nada para es para ir de vacaciones pero si tienes dinero mucho dinero a ver toda esa gente que está ahí debe tener millones en el banco olvídate mira la fiesta pero van como de traje de todo van de gala no es que van como una remera unas hojotas y un patalón corto van de gala no no son como nosotros a ver lo voy a adelantar un poco para que llegue los fuegos artificiales es que no me quiero saltar mucho bam 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 ahí está a ver bien espectáculo de luces primero vamos a ver hola emar no sé que es ahí a mí me gustan las fuentes que hacen así como que van como como que van bailando y eso no está bueno eso se van moviendo todos con dinero estos no sé qué canciones pero ah pero no es fuego artificiales es un espectáculo de luz y de agua pero que está bueno está bueno no les voy a mentir que está bueno está bueno mira lo bueno no es bueno no es bien bien pensé que iba a ver como un show como después de ser por todos lados y eso pero no no es ahora está después que sigue a ver a ver qué sigue después de esto dubai me decepcionó dubai pensé que iba a ser algo wow bueno después de poderos y de grecia todavía sigue la cuenta regresiva o le quedan dos minutos igual a grecia es una canción sobre dubai creo a lo mejor el himno de dubai bueno no fue nada wow pero bueno feliz 2022 marnie 2022 happy new year 2022 no sé lo que es ahí la verdad no tengo ni idea ninguna de las tres letras puede leer bueno listo que sé que sé bueno qué hacemos y probamos a grecia no no creo no grecia grecia bueno ahí lo dejamos creo